Dover, Pensilvania. Como la mayor parte del país, Dover es un pueblo dividido. No creo en la teoría de la evolución de Darwin. Decir que no crees en la evolución es como afirmar que no crees que hubiera una guerra civil en Estados Unidos. Dover está dividido entre los que aceptan la teoría de la evolución y los que la rechazan. Esta fisura entre la ciencia y las escrituras estuvo a punto de acabar con la comunidad. Los primeros problemas aparecieron después de que un estudiante del Instituto de Dover pintara un mural que mostraba la evolución de los humanos a partir de los simios. Era una obra estupenda. Muy bien hecha. A mí no me ofendió. Pero a algunos habitantes no les gustó la idea de que los simios y los humanos están emparentados. El mural desapareció de la clase y fue destruido. Las llamas se propagaron hasta alcanzar al comité escolar, que estaba molesto porque solo se enseñaba la teoría de Darwin. Insistieron en que los estudiantes estuvieran informados sobre una extraña teoría llamada diseño inteligente. Que solo se hable de Darwin, que se excluyen otras teorías. Es un fraude. Muchos afirman que el diseño inteligente es un fraude. El diseño inteligente frena la ciencia. Perpetúa la ignorancia. 11 residentes de Dover denunciaron al comité escolar para mantener el diseño inteligente fuera de las clases. Y al día siguiente el pueblo era portada de casi todos los periódicos nacionales. Los distintos frentes se organizaban. Los juicios separan a las comunidades, ponen a los vecinos en contra. Nadie quiere tenerlos, pero a veces es necesario. Ante esta división, un juzgado federal tendría que decidir si el diseño inteligente es ciencia o una estrategia de la religión. Y el veredicto tendría consecuencias más allá de las fronteras del pueblo. Tiene que ver con la religión, la política y el poder. A continuación... Diseño inteligente. Darwin contra Dios. Episodio 1. En el mes de octubre de 2004, estalló una guerra en Dover, Pensilvania. Hoy, los profesores en una ciudad rural de Pensilvania se fueron los primeros en el país que requieren decirles a los estudiantes que la evolución no es la única teoría. Todo comenzó cuando el comité escolar de Dover aprobó una norma que obligaba a que la asignatura de ciencias del instituto incluyera el diseño inteligente en el temario. Los partidarios de esta polémica teoría afirman que muchas de las características de los seres vivos son demasiado complejas para haberse desarrollado simplemente gracias a un proceso evolutivo natural como el de Darwin. Aseguran que algunos rasgos de estos organismos están creados por un diseñador inteligente. Proclaman que esta atrevida y novedosa teoría científica tiene el poder de desbancar la teoría de la evolución. Se trata de científicos discutiendo sobre ciencia, basándose en pruebas, no en textos ni autoridades religiosas. Es un tema central para una clase de ciencia. Si la evolución por selección natural es una doctrina científica, la crítica a esta doctrina también debería ser legítima para la ciencia. El comité escolar de Dover pidió que los profesores de ciencia leyeran una declaración de un minuto de duración en la que se afirma que hay lagunas en la teoría de la evolución y en la que se presenta el diseño inteligente como alternativa. En este alegato también se recomienda un libro sobre el tema que les llegará para que lo consulten, sobre los pandas y las personas. Pero la mayoría de los habitantes y una abrumadora cantidad de científicos de todo el país se indignaron. Afirman que el diseño inteligente es un disfraz de la religión, el último frente de la guerra de la evolución. El objetivo del diseño inteligente es cristianizar de nuevo la sociedad estadounidense. El diseño inteligente no es un concepto científico, no es un campo de la ciencia, nadie lo investiga activamente. Viola todo lo que entendemos y queremos explicar con la ciencia. El escenario estaba preparado para una batalla en la que se enfrentarían amigos y vecinos. Parecía que hubiéramos matado el perro de alguien, fue un golpe increíble. Una especie de guerra civil, no hay duda. La batalla llevaría al comité escolar ante el tribunal federal. El acceso de cámaras estaba prohibido. Para mostrar esta confrontación entre la evolución y el diseño inteligente, hemos recreado las escenas del juicio partiendo de las transcripciones. El juicio duró seis semanas y la biología moderna era el anexo A. Pero no se planteaba solamente el temario de biología en Dover. El futuro de la educación científica en Estados Unidos, la separación iglesia-estado y la naturaleza de las investigaciones científicas también se estaban poniendo a prueba. En Dover, Pensilvania, el debate entre la religión y la evolución hace mucho tiempo que es un tema personal. Vivimos en una comunidad llena de iglesias fundamentalistas. Nunca me ha gustado que mis hijos aprendan la teoría de la evolución en lugar de la teoría creacionista. Al principio, Dios lo creó todo. Eso es lo que necesito saber. Este pueblo está situado en el sudeste del estado, a unos 30 kilómetros de la capital. Alberga a unas 20.000 personas, más de una docena de iglesias y un instituto. Berta Spahr fue una de las primeras personas en ver que se estaba gestando un problema. Hacía casi 40 años que era profesora de ciencias en el instituto. Durante la primavera de 2003, el asistente del supervisor escolar del distrito le dio una noticia alarmante. Vino a verme un día después de clase y me dijo que tenía que advertirme de que un miembro del comité escolar debía igualdad de tiempos, un 50% del tiempo para el creacionismo. Deberías tenerlo en cuenta. Entonces saltaron todas las alarmas. Otro profesor de ciencias, Brian Rem, recibió la misma noticia. Me puse a reír delante de él porque me pareció algo divertidísimo. El creacionismo había quedado fuera de las escuelas públicas y de la ciencia cuando yo empecé el instituto. Cuando Berta Spahr preguntó qué miembro del comité había pedido que se enseñara el creacionismo, le contestaron que era Alan Bonsell, un comerciante local que acababa de unirse. Mi familia ha tenido mucha suerte de poder vivir aquí y mis antepasados llevan más de 100 años en esta zona. Era una manera de agradecerlo y pensé que podía hacer que Dober fuera, que la escuela fuera un lugar mejor. Cuando Bonsell mostró su inquietud por cómo se enseñaba la teoría de la evolución en el instituto, Berta y su equipo se reunieron con él. Me reuní con algunos profesores de ciencias para saber qué enseñaban y qué no en las clases de ciencias del instituto. El tema del creacionismo no llegó a tratarse en la reunión. Hablamos sobre cómo enseñamos la evolución y parecía satisfecho. Pensó que lo hacíamos bien y nosotros que todo se había resuelto. Así que tan felices. Recuerda, recuerda que trató de iluminarnos con lo de que no creía que la evolución hubiera sido la manera en la que se desarrollaron las cosas. No creía que la Tierra tuviera más de 4.000 años. No creo en la teoría de la evolución de Darwin. Soy creacionista y no intento esconderlo. Los creacionistas como Bonsell rechazan la mayor parte de la ciencia moderna y se ciñen a una lectura literal de la Biblia. Creen que la Tierra tiene menos de 10.000 años de antigüedad y que Dios creó todas las cosas. Incluidos los humanos en tan solo seis días. Aunque casi todas las religiones hicieron las paces con la teoría de la evolución hace décadas, muchos creacionistas aún creen que la teoría es incompatible con su fe. Y tanto el creacionismo como la teoría de la evolución han pasado por los juzgados. Sus batallas legales se remontan al famoso juicio a Scopes de 1925. En ese caso, John Scopes, un profesor de un instituto de Tennessee, fue acusado de violar las leyes del Estado por enseñar la teoría de la evolución. El caso quedó vagamente retratado en la película Heredarás el viento y se convirtió en un enfrentamiento en los tribunales entre el legendario abogado Clarence Darrow y William Jennings Bryan, candidato a la presidencia por tercera vez. Scopes fue declarado culpable por enseñar la teoría de la evolución y tuvo que pagar una multa de 78 euros. Pero el veredicto tendría consecuencias terribles en la enseñanza de la ciencia en el país durante las siguientes tres décadas. Después del juicio a Scopes, los editores de libros de texto decidieron que la teoría de la evolución era demasiado controvertida y la eliminaron. En la mayoría de casos, el libro de texto era el temario. Si no aparecía en el libro, no se enseñaba. Las consecuencias del juicio a Scopes no desaparecieron hasta los años 60. Pero mientras los editores volvían a incluir la teoría en los manuales, los creacionistas seguían luchando porque su visión también se explicara. Durante 30 años, los dos bandos estuvieron peleándose en los tribunales. La disputa terminó en 1987, cuando la Corte Suprema dictaminó que enseñar el creacionismo en la asignatura de ciencias de las escuelas públicas no respetaba la separación Estado-Iglesia presente en la primera enmienda de la Constitución. Esta prohíbe al gobierno la promoción o prohibición de la religión. Hasta hoy, enseñar el creacionismo en las clases de ciencias de los colegios públicos estadounidenses sigue siendo una violación de los derechos constitucionales de los estudiantes. Otro miembro del comité escolar de Dover, Bill Buckingham, un policía retirado, fue elegido por Alan Bonsall para decidir el temario. Debía revisar todas las propuestas de libros de texto. Los profesores de biología de bachillerato habían pedido un libro muy común coescrito por los biólogos Ken Miller y Joe Levin. Pero a Buckingham no le gustó. El libro que han pedido los profesores de biología está lleno de referencias a Darwin. He contado entre 12 y 15 puntos en los que se menciona la teoría de la evolución. No está en todas las páginas, pero cada dos o tres capítulos vuelves a ver la cara de Darwin. Además, excluye todas las demás teorías. En una reunión del comité durante el verano de 2004, Buckingham expuso su descontento. El comité lo dejó pendiente de aprobación. ¿Qué era lo que no le convencía a Buckingham de la teoría darwinista? Darwin publicó su teoría de la evolución en 1859 en un libro titulado El origen de las especies y desde entonces ha generado polémica. Era la conclusión de un trabajo que Darwin había iniciado casi dos décadas atrás cuando salió a navegar por el mundo en un barco llamado Beagle. En esa expedición Darwin recogió miles de animales y plantas que eran diferentes a lo que había conocido. Y al regresar a Inglaterra quedó fascinado con la gran cantidad de pájaros que había encontrado en unas remotas islas situadas ante la costa de Sudamérica, las Galápagos. Había un pájaro que le recordaba a una curruca, otro que parecía un carpintero, otro como un pinzón, etc. Pero no sabía qué eran. Todos estaban adaptados a distintas formas de vida. Algunos comían insectos, otros buscaban grano, otros podían romper las enormes semillas de algunas de las plantas que encontramos en las Galápagos. Tenían aspectos distintos, picos distintos, diferentes estilos de vida. Cuando Darwin pidió ayuda para identificar a los pájaros, se llevó una sorpresa. Estaba abrumado, maravillado, cuando oyó lo que le decían los ornitólogos británicos. Todos son pinzones. Este no es un pájaro carpintero, es un pinzón. Este no es una curruca, es un pinzón. Pero, ¿por qué había encontrado pinzones con características tan distintas en una serie de islas cercanas? Darwin argumentó que en la naturaleza los organismos individuales compiten por recursos limitados, como la comida. Si un pájaro nace, por ejemplo, con un pico algo más grande que los demás, puede tener ventaja en una isla en la que abundan las semillas grandes. Con el paso de las generaciones, los pájaros con los picos grandes tendrán más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, perpetuando en sus crías este tipo de pico que representa una ventaja. Darwin lo llamó selección natural porque las fuerzas de la naturaleza, como en el entorno de una isla de las Galápagos, seleccionan a los organismos mejor adaptados. Así, llegó a la conclusión de que con el paso del tiempo daría pie a nuevas especies. lo que Darwin destacó era un principio general, algo que observamos fácilmente en la naturaleza, que las especies no son inmutables, que con la influencia o la presión de la selección natural cambian con el paso del tiempo. Darwin creía que todas las plantas y los animales que vemos en la actualidad se habrían desarrollado siguiendo ese proceso. a la evolución gradual de las especies nuevas la denominó descendencia con modificación y representó las relaciones entre todos los seres vivos en un árbol de la vida en el que cada rama era una especie descendiente de un antepasado común. Si seguimos el árbol de la vida desde muy atrás, por ejemplo, desde nuestra rama, vemos nuestro parecido con los simios y si bajamos un poco vemos las similitudes con otros mamíferos más abajo con los reptiles y finalmente con los anfibios los peces hasta llegar a los gusanos las medusas etc. Vemos que hay una continuidad en la vida del planeta. No somos excepcionales somos una rama del árbol de la evolución que lo incluye todo. El antepasado común de todas las formas de vida fue una de las grandes ideas de Darwin pero también reconocía que las implicaciones de que los humanos fueran descendientes de los simios eran inquietantes. Para mucha gente la propuesta de Darwin que afirmaba que todas las especies del planeta habían sido el resultado de procesos naturales incluso nosotros dejaba a Dios a un lado. y un siglo y medio más tarde mucha gente en Dover como en el resto de Estados Unidos sigue pensándolo. Actualmente un tercio y medio de la población de Estados Unidos no acepta la teoría de la evolución. A mí me ofende porque soy cristiano. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y que el Génesis cuenta cómo llegamos hasta aquí tal cual fue. Dios no creó al simio para crear al hombre posteriormente. Dios creó al hombre. En Dover las hostilidades ante la teoría de la evolución ya se habían convertido en actos vandálicos. Un estudiante de 16 años había pintado un mural de unos 5 metros que representaba la evolución de los humanos a partir de los simios. El mural estaba expuesto en un aula de ciencias pero alguien se lo llevó y lo quemó. Bill Buckingham seguía peleando por los libros de texto en las reuniones y los profesores empezaron a sospechar de él. Esta idea del hombre y el simio apareció en una conversación y recuerdo que le dije ¿tiene algo que ver con el mural que desapareció? Entonces dijo que se alegró de ver cómo ardía. Sí, lo dijo bajito pero oímos el comentario. Aunque Buckingham negó cualquier implicación en el incidente cuando anunció abiertamente que buscaba un libro que incluyera la teoría de la evolución y el creacionismo el comité se convirtió en un caos. Las reuniones del comité suelen ser áridas. Se presentan un par de personas y tienen algo que comentar pero en esas reuniones había cientos de personas hacía calor la gente se enfadaba. era un zoo una casa de locos. Estrafalario carnavalesco podría usar tantos adjetivos no tenían respeto por el público ni por los profesores no escuchaban a nadie solo les interesaba lo suyo. A veces en democracia hay nueve personalidades distintas en un mismo espacio y en ese momento puede que alguno diga algo de lo que se arrepienta al cabo de diez minutos. La polémica del comité escolar atrajo la atención de los reporteros de los periódicos locales entre los que figura Lori Levo que se crió en la zona. Desde que supe que el comité escolar estaba discutiendo sobre el creacionismo pensé que se convertiría en algo importante. No sabía cuánto pero me intrigaba. Levo empezó a informar sobre las reuniones del comité pero su interés en el tema iba más allá de lo profesional. Era personal. Su padre había sido el propietario de una emisora de radio local pero el formato antiguo no servía para pagar facturas y la compañía eléctrica estaba a punto de cerrarle el negocio. Al día siguiente un señor de una iglesia local le propuso alquilar la cadena para presentar una programación y le ofreció una suma de dinero bastante decente. De la noche a la mañana se había convertido en una cadena de radio cristiana. Mi padre volvió a nacer. En sus artículos Libo hablaba de la ley aprobada por la Corte Suprema en 1987 que evitaría que Buckingham lograra introducir textos creacionistas en las clases en las clases en las clases de biología. Mientras tanto Buckingham estaba en contacto con dos organizaciones que ponían en duda a Darwin. Una era un despacho de abogados situado en Michigan Thomas Moore liderado por un exfiscal Richard Thompson famoso por sus grandes esfuerzos para condenar al activista pro eutanasia Jack Kevorkian. La empresa se promociona bajo el lema El escudo y la espada para la gente de fe. Buckingham se puso en contacto conmigo en calidad de ciudadano porque le preocupaba que un libro de biología explicara una sola versión. Creía que debía haber otras teorías. Fue entonces cuando le hablé del diseño inteligente y le dije que me parecía buena idea que se enseñara junto a la teoría de la evolución y que recibiera la aprobación de la Constitución. Le pregunté si podían darme bibliografía y me recomendaron sobre los pandas y las personas. También encontró un grupo de especialistas muy conservadores de Seattle llamado Discovery Institute que se autodefine como el principal defensor nacional del diseño inteligente. Le enviaron un DVD gratuito y otro tipo de material sobre el tema. En estos materiales Bill se topó con una teoría que no contradecía sus ideas. Por ejemplo según sobre los pandas y las personas el diseño inteligente afirma que varias formas de vida aparecieron repentinamente gracias a un agente inteligente con todos sus rasgos distintivos intactos. Peces con aletas y escamas pájaros con pluma pico y alas etc. Y en el DVD encontró más material de apoyo sobre el tema. 150 años Charles Darwin transformó la ciencia con su teoría de selección natural. Hoy esa teoría enfrenta un desafío desafío inteligente. El diseño inteligente ha inspirado tanto la descubrimiento y un debate intensivo sobre la origen de la vida en la Tierra. Y para un número de científicos representa un paradigma Tanto el DVD como el libro usan el mismo ejemplo para explicar la doctrina central del diseño inteligente que nos explicará a uno de sus defensores Steve Fuller. Para entender el diseño inteligente hay que imaginarse que uno se topa con algo así en una playa. John ama a Mary. Es muy raro que este tipo de patrón se haya formado por sí mismo que la arena se disponga de esta manera de modo casual aunque sea en un largo periodo de tiempo. Esto nos demuestra que hay un agente inteligente tras el patrón. Igual que esas palabras son obra de un ser inteligente argumentan que algunos aspectos de la vida llevan la firma de un diseñador inteligente. A mi modo de ver el diseño inteligente afirma que la vida es algo demasiado complejo para haber sucedido aleatoriamente. Tuvo que haber un diseñador algo que le dio forma por decirlo así. En el Génesis el diseñador sería Dios. Pero en los materiales que recibió no aparece la palabra Dios. El misterioso diseñador recibe el nombre de causa inteligente o agente inteligente. Esta teoría empezó a aflorar en los 80 defendida principalmente por el profesor de Derecho Philip Johnson. A mi me parece que la teoría darwinista se ha vendido demasiado. Le dicen a todo el mundo que es la verdad absoluta y como se le llama ciencia lo han demostrado una y otra vez gracias a procedimientos incuestionables. Pero no es cierto. Es una historia imaginaria que se basa en pocas pruebas. Como profesor emérito de la Facultad de Derecho de Berkeley Johnson escribió un libro titulado Juicio a Darwin en el que sentó las bases para el movimiento. Durante varios años ha sostenido que la evolución produce cambios a pequeña escala como los distintos picos de pinzones de los que habla Darwin. Pero para la aparición de los humanos fue necesaria la intervención de algún tipo de inteligencia. Esas son las principales propuestas del diseño inteligente. Que las causas no inteligentes no pueden hacer todo el trabajo. Tenía que haber una causa inteligente. Bill Buckingham regresó al comité escolar armado con la nueva información recibida sobre el tema. Le habían dicho que el diseño inteligente era compatible con sus creencias religiosas. Eso es lo que me dijo igual que Alan Bonsall y que los juzgados lo aceptarían. Los dos hablaban muy claro. Decían que era su compromiso. Aunque creían en el creacionismo esto les ayudaba a sortear esa brecha. Pero los profesores de ciencias no estaban convencidos. Enseguida dice que un agente inteligente creó la vida. Eso es el creacionismo. El creacionismo bíblico. Lo único que hay que hacer es sustituir a la gente por Dios y ¡guau! Así tenemos la historia del Génesis. Así que enseguida supe de qué iba todo esto. Buckingham estaba dispuesto a defenderlo. Dijo que la única manera de que votaran los libros de texto era si aceptábamos que sobre los pandas y las personas fuera añadido a los demás libros. Pero cuando lo expuso ante el comité le faltaron dos votos. Este eligió comprar el libro de biología de Ken Miller. Los pandas fueron archivados. Eso habría sido el final de la historia si Berta Spahr no hubiera recibido unas 60 copias del ejemplar unas semanas más tarde. un regalo de un donante anónimo para la escuela. Entonces sin el consentimiento de los profesores miembros del comité de temarios de Buckingham redactaron el borrador de lo que se convertiría en una nueva política del departamento de ciencias. Fue presentado a votación ante el comité y después de un enorme debate fue aprobado por seis votos a tres. En su forma definitiva la política ordenaba que todos los estudiantes de biología de bachillerato escucharan una declaración de un minuto en la que se afirmaba que la teoría de Darwin no es un hecho y que contiene lagunas. Sugería el diseño inteligente como alternativa y recomendaba a los alumnos la consulta de sobre los pandas y las personas. Los miembros del comité que votaron en contra decidieron dimitir como protesta. Tammy Keith Miller es la madre de una de las alumnas que escucharía la declaración en el Instituto de Dover. Llamó a la Unión Americana de Libertades Civiles para ver qué se podía hacer. No estaba de acuerdo con su actuación y no me gustaba su manera de mezclar la ciencia y la religión. Teníamos padres, estudiantes, profesores, todos nos llamaban y nos decían tenemos un problema ¿podéis ayudarnos? Y les contestábamos por supuesto lo haremos. El 14 de diciembre de 2004 11 padres del Instituto de Dover entre los que figuraban Tammy Keith Miller y Brian y Christy Rimm presentaron una denuncia en el Juzgado Federal de Pensilvania alegando que el comité escolar estaba violando sus derechos constitucionales al introducir la religión en la clase de ciencias. Estaban representados por la Unión Americana de Libertades Civiles que se había unido a la organización estadounidenses unidos por la separación Estado-Iglesia y un despacho de abogados de Filadelfia Piper Hamilton. Cuando me llamó Eric dijo este es el caso que he estado esperando durante toda mi carrera. El comité escolar contaba con la representación de los abogados Thomas Moore el despacho que le había recomendado el libro de los pandas a Bill Buckingham. Se determinó el día del juicio y mientras se tomaban las declaraciones los profesores de ciencias tomaron su propia postura se negaron a leer la declaración sobre el diseño inteligente. Les dijimos no vamos a leerlo. Nos reunimos y decidimos mantener todos la misma postura. Yo tengo mis propios principios y no pienso entrar a una de mis clases y hacer afirmaciones. Leer una declaración sobre este diseño inteligente sabiendo que no es ciencia. Informaron al comité sobre su negativa con una circular en la que afirmaban que el diseño inteligente no es ciencia no es biología ni es una teoría científica aceptada. Ante la negativa de los profesores al leer la declaración el asistente del supervisor de Dover entró en una clase de biología de bachillerato el 18 de enero de 2005 y leyó. Las normas académicas de Pensilvania exigen que los estudiantes aprendan la teoría de la evolución de Darwin y que pasen un examen en el que se les evalúe sobre este tema. Como teoría debe seguir investigándose contrastando sus afirmaciones con los nuevos descubrimientos. Una teoría no es un hecho una teoría tiene lagunas para las que no se han encontrado pruebas concluyentes. El 26 de septiembre de 2005 casi un año después de que el comité escolar aprobara la política del diseño inteligente y tras seis semanas de declaraciones el caso de Keith Miller contra el instituto de Dover llegaba al tribunal federal de Harrisburg. Pensilvania Buenos días a todos ¿Preparados para empezar? Sí Adelante Mi consultor y yo representamos a 11 padres que se enfrentan a la modificación en el temario realizada por el distrito escolar de Dover Algunos miembros del comité escolar anunciaron su interés por el tema de la evolución en términos estrictamente religiosos Buscaron un libro que brindara una alternativa religiosa a la evolución lo encontraron sobre los pandas y las personas Hicieron todo lo posible por incorporar un tema religioso a la clase de ciencias sin tener en cuenta su valor científico Soy Patrick Gillen señoría en nombre de la defensa del distrito escolar de Dover y de su comité de directores El comité creyó que diseño inteligente no era lo mismo que el creacionismo Eso ya lo conocía estaba en el génesis Le pareció un objetivo educativo legítimo que los estudiantes fueran informados de la existencia de otra teoría científica Los expertos de la defensa le demostrarán a este jurado que el diseño inteligente es ciencia No es religión El testimonio de los expertos también demostrará que informar a los estudiantes sobre los problemas de la teoría de la evolución también es educarlos en ciencias Reciben una buena educación liberal Cuando empezó el juicio ya habían aparecido otros casos sobre la enseñanza de la evolución en varios estados El diseño inteligente tenía muy buenos defensores Rick Santorum el senador de Pensilvania había alabado al distrito escolar por su política Y el presidente Bush también había brindado su apoyo diciendo que había que enseñar las dos teorías para que la gente entendiera de qué iba la polémica Ahora todas las miradas estaban centradas en Dover El último campo de batalla en la guerra por la evolución No quiero ser melodramático pero creo que había muchas cosas importantes en juego Una de ellas el futuro de la educación científica en este país Si el comité lo conseguía ¿qué les impediría hacerlo en otras asignaturas? Enseñar pseudociencia o pseudo-matemáticas o pseudo-historia para promocionar una perspectiva religiosa concreta No es lo correcto ¿Es necesaria que la educación científica sea tan cerrada? Tan técnica y respetuosa con la teoría que no podemos ni siquiera introducir la que puede ser la próxima gran teoría? El juez Johnny Jones III presidía el juicio Cuando asumí mi puesto en agosto de 2002 no imaginé que presidiría un caso que atraería tanta atención internacional Jones había sido recomendado para presidir este juicio por el senador Santorum y designado por George Bush Antes de convertirse en juez presidía el comité de control de bebidas alcohólicas de Pensilvania donde prohibió la venta de Bad Frog Beer porque en el anuncio aparecía una rana haciendo un gesto ofensivo Al principio nos encontramos con un juez designado directamente por el presidente Bush quien se había presentado a favor del diseño inteligente es inquietante Los miembros de la defensa se mostraban optimistas en la sala de Jones Lo que había hecho el comité no era reclamar que se enseñara el diseño inteligente en la clase ni que se dejara de explicar la teoría de la evolución Para mí era una actuación modesta y creía que tenía posibilidades de ser aceptada si se presentaba de manera adecuada No teníamos que demostrar que una teoría era mejor que la otra solo que era una teoría igual de creíble y que para los estudiantes sería bueno enterarse de la controversia que generaba la teoría darwinista Los padres que se oponían al diseño inteligente eran los demandantes del caso y como tales debían aportar las pruebas No habría jurado ya que pedían que se frenara la enseñanza del diseño inteligente algo que solo podía decidir un juez La zona del jurado estaba llena de periodistas y escritores de todo el mundo entre ellos uno que guardaba una estrecha relación con el caso Yo me veo como una refutación de la teoría de la evolución porque Darwin es mi tatarabuelo Él escribió uno de los libros más importantes de los últimos 2000 años Yo soy guionista No he evolucionado como debería Para ganar el caso los abogados de los demandantes tenían que demostrarle al juez que la declaración del comité promocionaba la religión o que los miembros del comité tenían motivos religiosos Además los dos bandos le pidieron al juez que diera una respuesta a un tema central ¿el diseño inteligente es ciencia o no? Para demostrar que no es ciencia teníamos que hablar sobre ¿qué es ciencia? Los demandantes le pidieron ayuda a Nick Maskey y a sus compañeros de una organización llamada Centro Nacional para la Educación Científica que se dedica a investigar los desafíos a la teoría de la evolución en los centros públicos La última vez que un abogado estudia biología es durante el bachillerato así que pasé meses enviando e-mails en reuniones explicando ciencia explicando la evolución a los abogados Para preparar el caso para un juez que no sabía nada sobre ciencia los abogados de los padres reunieron a un equipo de expertos El primer testigo fue el biólogo Ken Miller el coautor del libro de biología que según Bill Buckingham estaba lleno de referencias a Darwin Doctor Miller ¿qué es la evolución? La mayoría de los biólogos describe la evolución como el proceso de cambio que caracteriza la historia natural de la vida en nuestro planeta ¿Cuál fue la contribución de Darwin a la evolución? Darwin apuntaba que hay una lucha por la existencia nos guste o no se dio cuenta de que esos organismos que tenían unas características favorables con las que enfrentarse a esa lucha pasarían esos rasgos a la siguiente generación y con el tiempo la media de la población cambiaba en una dirección o en otra podían cambiar radicalmente esa es la idea básica de la selección natural los demandantes empezaron con Ken Miller para llevar al juez al centro del conflicto Miller explicó que Darwin ilustra la historia de la vida en un árbol con especies que han ido evolucionando en otras con el paso de millones de años produciendo nuevas ramas este proceso genera una gran variedad de formas de vida desde las bacterias hasta los pinzones de Darwin e incluso nosotros pero el diseño inteligente tiene otra visión como podemos apreciar en su bibliografía el diseño inteligente enseña una historia de la vida en la que los organismos aparecen de repente no están relacionados entre ellos y solo están unidos por su diseñador lo que se defiende es que los organismos aparecieron repentinamente por el acto milagroso de un diseñador inteligente igual a Dios esa es la visión que promueven ¿cómo pueden estar tan seguros los científicos de que el árbol de Darwin representa fielmente la historia de la vida en la tierra? según parece las pruebas más recientes para refutar el diseño inteligente se estaban desarrollando al mismo tiempo que tenía lugar el juicio recuerdo que pensé espera a que vean esto porque es precioso Darwin creía que las pruebas para su teoría del antepasado común se encontraban bajo el suelo en forma de fósiles transicionales por ejemplo si tras millones de años los peces dieron paso a algunos animales terrestres deberíamos encontrar fósiles de criaturas que se extinguieron y que eran mitad animal acuático mitad terrestre en 1999 el paleontólogo Neil Sabine salió a buscar una de esas criaturas lo que la evolución nos permite es realizar predicciones de lo que podemos encontrar en los restos fósiles y la predicción está clara en este caso si vamos a buscar las piedras de la época adecuada y del tipo correcto deberíamos encontrar la transición entre dos formas de vida el pez y el anfibio muchos científicos creen que la vida empezó en el agua hace por lo menos 3500 millones de años mucho más tarde unos 375 millones de años atrás el árbol de la vida se ramificó cuando los peces primitivos evolucionaron en anfibios las actuales ranas y salamandras que viven parte de su vida en la tierra con esta predicción entre manos Sabine y sus compañeros organizaron una expedición a uno de los lugares más desolados de la tierra el ártico canadiense a unos 800 kilómetros del polo norte ahí se encuentran las rocas adecuadas para poder responder a esta incógnita del árbol de la evolución que sería la conexión entre los peces más primitivos y los animales de cuatro patas o tetrápodos tenían que encontrar el fósil de un animal que compartiera rasgos con los dos pasaron tres veranos cavando cientos de toneladas de roca en este ambiente tan hostil y no encontraron nada interesante decidieron regresar el verano siguiente para darle la última oportunidad se nos terminaba el dinero se acababa nos dijeron que era nuestro último año allí en 2004 el tercer día de la temporada uno de mis compañeros estaba cavando y descubrió un morro que salía por uno de los lados del acantilado así fueron quitando más piedra y más y más y nos dimos cuenta de que era el morro de un animal con la cabeza plana así constatamos que un animal de cabeza plana de 375 millones de años de antigüedad iba a ser interesante lo bautizaron Tiktaalik que significa pez grande de agua dulce en el idioma de los Inuit es uno de los mejores fósiles transicionales que se han descubierto y que demuestran que los animales terrestres evolucionaron a partir de los peces aquí tenemos un pez de hace unos 380 millones de años tiene escamas y aletas como cualquier otro pez si lo comparamos con un anfibio vemos que es una criatura sin escamas y que las aletas se han convertido en patas brazos y piernas es muy distinto tiene una cabeza bastante plana con los ojos en la parte superior y tiene cuello al mirar los fósiles de las rocas de la época correcta encontramos el Tiktaalik tiene escamas en la espalda como los peces y aletas las vemos aquí pero al observar la cabeza vemos que es muy distinta es muy parecida a la de los anfibios plana con los ojos en la parte superior y al separar la aleta aún queda más claro si miramos dentro de ella en este molde vemos que tiene huesos parecidos a los de nuestro hombro codo y muñeca todos los huesos así que estamos ante un pez que tenía características de anfibio un pez primitivo que es una mezcla y tal como predice la teoría de la evolución el Tiktaalik apunta a la posibilidad del árbol de la vida en el que durante millones de años unas especies han dado paso a otras el descubrimiento del Tiktaalik aún se estaba redactando en el momento del juicio y no podía convertirse en prueba pero un compañero de Sabin el paleontólogo Kevin Padian le mostró al juez varios ejemplos de otros fósiles transicionales que validan la idea darwiniana del árbol de la vida mi declaración en el juicio duró un día y le enseñé al juez cómo trabajamos y de qué pruebas nos valemos cómo los dinosaurios evolucionaron en los pájaros como podemos ver en criaturas como el Archaeopteryx que presenta una cola larga y dientes como los dinosaurios además de plumas como los pájaros actuales cómo los antepasados de los reptiles modernos evolucionaron en unas criaturas que se extinguieron y que comparten un antepasado común con los mamíferos y cómo las ballenas evolucionaron sorprendentemente a partir de unos enormes animales terrestres que regresaron al mar el libro de los pandas dice que no podemos pasar de A a B y que no hay fósiles ni sabemos cómo estudiarlos de hecho hemos pasado de A a B y de C a D E, F y G tenemos los fósiles tenemos los rasgos transicionales métodos para analizarlos de maneras distintas además seguimos buscando la imagen que nos dé más explicaciones objetivas Padian podía refutar la teoría de los pandas la de que la vida surge repentinamente demostrando que los fósiles de organismos que se extinguieron responden a los interrogantes que hay entre las especies ofreciendo la imagen de una evolución gradual tal como puso Darwin los reporteros que se encontraban en la sala estaban sorprendidos de que supiéramos tantas cosas cómo podía ser que no se hubieran enterado el motivo es que no están los libros de texto porque los creacionistas se ocupan de mantenerlo fuera esa es una de las grandes razones hubo un descanso y recuerdo que el juez dijo que la clase de biología se detenía para ir a comer sonreía nos dimos cuenta de que le interesaba a la ciencia los abogados de las familias podían haber impresionado al juez y a los reporteros pero muchos habitantes de Dover se preguntaban ¿por qué se enseña la teoría de la evolución si solo es una teoría? puede que el darwinismo sea la teoría predominante pero es solo una teoría no está aprobada es una teoría solo queríamos que se hablara de las opiniones alternativas no decíamos no habléis de darwin podéis hablar de darwin es una teoría pero eso es lo que es la teoría de darwin no la ley de darwin no son hechos es teoría decir que solo es teoría es insultante para la ciencia porque las teorías tienen más peso que los hechos y creo que el término teoría debería ser valorado como se valora entre los científicos una teoría no es algo que se nos ocurre durante una noche en vela tomando mucho café eso es una idea para la ciencia una teoría es una gran cantidad de información que ha pasado por muchas pruebas que seguramente consiste en un gran número de hipótesis y varios tipos de pruebas la de la gravitación es una teoría muy difícil de tergiversar aunque pudiéramos ver cómo cae algo hacia arriba podría hacernos pensar pero trataríamos de entender qué sucede en ese caso en lugar de refutar la teoría de la gravitación los hechos son minucias para la ciencia pueden ser correctos o no una teoría es algo que se ha puesto a prueba centenares de veces se amplía se revisa doctor Miller ¿está de acuerdo en que la teoría de la evolución de Darwin no es una verdad absoluta? claro que sí porque ninguna teoría científica es considerada una verdad absoluta en ciencia no pensamos que la teoría atómica es la verdad ni la teoría microbiana de las enfermedades la fricción para nosotros son explicaciones bien argumentadas y probadas que nos brindan respuestas naturales a fenómenos naturales deberíamos pensar que la teoría darwinista es provisional deberíamos pensar en todas las teorías científicas como provisionales y eso incluye la teoría de la evolución la ciencia pretende descubrir lo desconocido lo que no sabemos como científico no me centro en lo que ya sabemos quiero descubrir cosas nuevas que me den pistas sobre lo que no sabemos mientras los demandantes declaraban la misión de investigación de lo desconocido había llevado a descubrir una de las pruebas más importantes de la evolución darwin estaba convencido de que las especies evolucionaban con el paso del tiempo cuando la selección natural influía sobre los rasgos heredados pero no tenía ni idea de cómo aparecían esos rasgos o cómo pasaban de una generación a otra cuando los científicos del siglo XX descubrieron el papel que el ADN juega en la herencia fundaron una nueva rama científica llamada genética que ponía a prueba a Darwin casi todas las células de los seres vivos contienen cromosomas compuestos por densas hebras de ADN que son una muestra de las características propias de cada organismo durante la reproducción los cromosomas los cromosomas de los padres se copian y mezclan sus partes para producir cromosomas nuevos cada uno de los padres pasa una parte de sus cromosomas al hijo pero el proceso no es perfecto mientras tiene lugar el ADN puede sufrir mutaciones o errores de este modo cada uno de los hijos tendrá un diseño único a veces son características veninas a veces son perjudiciales como un ala deformada puntualmente este proceso da como resultado un rasgo beneficioso por ejemplo una mariposa con una coloración que imite a otras especies de sabor desagradable para los pájaros unos 100 años después de que Darwin propusiera que la selección natural tiene efectos en los rasgos nuevos de la población la genética reveló el mecanismo biológico que da paso a esos rasgos entonces podría argumentar que cuando apareció la genética moderna toda la teoría darwiniana estaba en riesgo podría haber sido desestimada si la genética hubiera contradicho las bases de la teoría evolucionista pero no las contradecía las confirmaba hasta en los detalles y mientras Miller declaraba un trabajo genético publicado un año antes del juicio confirmaba la parte más controvertida de la teoría de Darwin el antepasado común de los humanos y los simios el trabajo se centraba en una curiosa diferencia en nuestros cromosomas las células de todos los simios grandes como los chimpancés los gorilas o los orangutanes contienen 24 pares de cromosomas si los humanos comparten antepasados con los simios deberían tener el mismo número de cromosomas pero las células humanas solo contienen 23 la pregunta es si la teoría evolucionista está en lo correcto con la idea del antepasado común ¿a dónde fue a parar el cromosoma que falta? se realiza una predicción demostrable que en alguna parte del genoma humano encontraremos un trozo de cinta adhesiva que mantendrá unidos dos cromosomas así que tenemos 24 pero dos de ellos están pegados y suman 23 si no podíamos demostrarlo la hipótesis del antepasado común era falsa y la teoría de la evolución era errónea para resolver este acertijo Miller explicó cómo los científicos habían encontrado restos de nuestro pasado evolutivo enterrados en la estructura del cromosoma presente en todos los humanos en los extremos de los cromosomas encontramos unos marcadores genéticos o secuencias de ADN llamadas telómeros y en el centro encontramos otros marcadores denominados centrómeros pero si en el pasado se produjo una mutación que generó la unión de dos pares de cromosomas deberíamos encontrar pruebas en los marcadores genéticos habría telómeros tanto en los extremos del nuevo cromosoma como en el centro además veríamos dos centrómeros encontrar una estructura como esta en nuestros cromosomas explicaría por qué tenemos un cromosoma menos que los grandes simios si no lo encontramos la evolución debe ser cuestionada siguiente diapositiva finalmente la respuesta está en el cromosoma 2 todas las marcas de fusión de esos cromosomas que la teoría del antepasado común había predicho todas esas señales aparecen en el cromosoma 2 es un caso cerrado de una manera preciosa la predicción de la evolución a partir de un antepasado común queda reflejada en esta prueba todo cobra sentido nuestro cromosoma se ha formado tras la fusión de dos cromosomas del antepasado común formando el número 2 y como esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La avalan incluso en los detalles. Cuanto más nos acercamos a los detalles del genoma humano, más fuerza adquieren las pruebas. Darwin no conocía la biología molecular ni el ADN, aunque hoy en día son los campos de los que proceden la mayor parte de las pruebas. Pensadlo un poco. Una persona del siglo XIX hacía predicciones que hoy se confirman en los laboratorios de biología molecular. Confirma que era una teoría muy buena. No ha habido ni una sola observación, ni un experimento durante 150 años que contradiga las líneas generales de la teoría de la evolución. Cualquier teoría que se mantenga en pie durante 150 años es una muy buena teoría. Eso es la evolución. Y la comprensión de la evolución, tal como la había planteado Darwin, ha descubierto muchos secretos sobre la vida junto a la genética. Es un esquema explicativo en el que se enmarca el resto de la biología. Lo usamos en sus aplicaciones prácticas. En la medicina, en la agricultura, en la industria. Si tenemos vacunas contra la gripe, es gracias a nuestro conocimiento sobre la evolución. En muchos casos supone una gran diferencia. No es algo que tuvo lugar en el pasado, es algo que ocurre ahora. Si la evolución ha superado el examen, ¿qué podemos decir sobre el diseño inteligente? ¿Sigue las mismas normas? Si se alega que hay una causa no natural, una fuerza espiritual, no tendré manera de ponerlo a prueba. Entonces, ¿las causalidades sobrenaturales no se consideran parte de la ciencia? Sí. Pido disculpas al tribunal, pero soy fan de los Red Sox de Boston, y no puedo resistirme. Podríamos decir que el motivo por el que los Red Sox se recuperaron después de perder tres partidos contra los Yankees de Nueva York fue porque Dios estaba harto de ver ganar a George Steinbrenner, y quería ver una victoria de los Sox. Le sorprendería la cantidad de gente de mi pueblo que cree que esa es una explicación lógica para lo que sucedió el año pasado. Y podría ser cierta. Pero no sería ciencia. No es algo científico. Y está claro que no podemos demostrarlo. El problema principal del diseño inteligente es que no podemos usarlo para explicar el mundo natural. Es un argumento negativo. Dice que la teoría de la evolución no funciona, y que por eso todo está hecho por un diseñador. Si la evolución no funciona, ganamos por defecto. Pero cuando les preguntas, ¿qué os explica el diseño inteligente sobre la naturaleza? ¿Os explica qué hizo el diseñador o qué usó para crear las cosas? ¿Su finalidad? ¿Os dice cuándo lo hizo o por qué lo hizo? ¿Os dice algo de todo eso? Se trata de un argumento negativo. Y no se puede hacer ciencia partiendo de un argumento negativo. Después de tres semanas de declaraciones sobre la naturaleza de la ciencia, las pruebas a favor de la evolución y los errores del diseño inteligente, los demandantes habían presentado su caso. Viendo el juicio, aprendías sobre la teoría de la evolución y sobre el lugar que ocupa en el siglo XXI. Si te concentrabas en el tema, te absorbía, y pasaba el día entero, y salías pensando, lo que me han contado es alucinante, es gente muy elocuente y muy culta. Era estupendo. Los abogados de la acusación habían preparado bien el caso apoyando muy bien la teoría de la evolución. Pero también había la sensación, sobre todo entre los que no acudían al juicio a diario, de que cuando empezara la otra parte, también escucharíamos argumentos muy interesantes. Ahora el tema central era ¿lograría demostrar la defensa que el diseño inteligente era una teoría científica? ¿Qué pruebas podían aportar para justificarlo? Mientras la batalla en el Tribunal Federal se intensificaba, el ambiente en Dover había pasado de ser hostil a ser peligroso. Tammy Keith Miller, la principal demandante que tenía una hija en la clase de biología de bachillerato del Instituto de Dover, había empezado a recibir correos con amenazas al iniciarse el juicio. Una es bastante inquietante. Creo que esta era la que tenía un párrafo. La última frase dice... Madeleine Murray apareció muerta por haber eliminado la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. Así que cuidado con las balas. Me aseguré de que mis abogados tuvieran una copia y de que llegara a manos del FBI. Nos atacaban por todos lados. La gente de la comunidad nos amenazaba en los periódicos. Nuestros propios compañeros de profesión comentaban sobre lo que estábamos haciendo en Dover. Preguntaban por qué dejábamos que sucediera. La gente de la comunidad nos llamaba ateos, algo particularmente ofensivo para dos miembros del departamento porque somos hijos de pastores. No comprendía cómo los profesores se podían considerar cristianos, ir a la iglesia, hablar sobre Dios, hablar sobre Cristo y luego ir a la escuela cinco días a la semana para hablar sobre Darwin y enseñarlo como si fuera verdad. No como una teoría, sino afirmando que las cosas son así. No lo entiendo. Para mí eso es ser un hipócrita. Bill Buckingham, el principal responsable de la polémica que terminó en los juzgados, hizo unas declaraciones sorprendentes. Dimitió del comité escolar y se marchó del Estado alegando que tenía una salud frágil y problemas con la oxicodona tras una operación. Faltaban unos pocos meses para las elecciones del comité escolar y ocho de los nueve puestos esperaban al mejor candidato. El diseño inteligente se enfrentaba a una prueba tanto en las elecciones como en los juzgados. Brian Rehm, uno de los profesores de ciencias que ya había cambiado de escuela, se presentó. No podía trabajar para un comité que obligara a enseñar religión en clase de ciencias. Tengo hijos que van a la escuela en el distrito y ese no es el tipo de escuela que quiero para ellos. Solo había dos opciones, cambiar a toda la familia del lugar o intentar solucionar las cosas en nuestro distrito. Optamos por intentar poner resolución. Pero cuando se metió en campaña, se volvió a encontrar en la línea de fuego de la guerra de la evolución. El problema con el que me topaba cuando empecé a ir de casa en casa es que la gente me juzgaba automáticamente. Pensaban que tú eras distinto y que ellos eran buenos cristianos. Nunca votaríamos por ti y te daban con la puerta en las narices. Luego abrían las ventanas para gritarte que eras un desgraciado o un ateo. Para los Rimm era muy doloroso. Los dos participan activamente en su iglesia y dirigen un curso de verano sobre la Biblia. Tenemos un vecino que fue elegido para el comité escolar. Era partidario del diseño inteligente. Hacía campaña y criticaba a nuestra familia. Decía que éramos ateos y que si nos votaban, Dios no estaría contento con ellos. Para preparar el caso, la defensa había reunido a ocho expertos para que declararan, entre los que había varios miembros destacados del Discovery Institute, la organización de Seattle que aboga por el diseño inteligente. Pero de esas ocho personas, cinco no se presentaron a declarar. Los testimonios empezaron a fallar. Aún no sabemos qué sucedió, pero había algún tipo de desacuerdo entre el Discovery Institute y el despacho de abogados Thomas Moore sobre cómo había que llevar el caso. El canal Nova intentó entrevistar a algunos miembros del Discovery Institute en diversas ocasiones para hablar de este y de otros temas. Pero el instituto planteaba unas condiciones que no se ajustaban a la práctica periodística habitual. La defensa no necesitaba muchos declarantes para hacerse con la victoria. Nuestro objetivo no era refutar la teoría darwinista. Queríamos demostrar que hay científicos que creen que había datos empíricos que avalaban el diseño inteligente. Eso era todo. Pensábamos que si lograban argumentar que había bases científicas que avalaban el diseño inteligente, cabía la posibilidad de que el juzgado creyera que era una propuesta válida para la enseñanza. Creo que todos estábamos expectantes. Queríamos ver si los del diseño inteligente tenían algo que exponer, pero en cuanto terminamos nuestras declaraciones, parecía claro que todo dependía del testimonio de Michael Vigie. Michael Vigie era un científico miembro del Discovery Institute, autor de un conocido libro sobre diseño inteligente, la Caja Negra de Darwin. Y de cientos de artículos sin relación con el tema en revistas científicas. Vigie rechazó las entrevistas para este programa en varias ocasiones, pero sus declaraciones en el juicio se mantienen por escrito. Doctor Vigie, ¿cuál es su profesión? Soy profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Lehigh, en Belén, Pensilvania. ¿Es usted bioquímico? Sí, es así. ¿Cuántos años hace que da clase en la universidad? 23. Señor, ¿qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es una teoría científica que propone que algunos aspectos de la vida se explican mejor si son obra de un diseñador y que la presencia de ese diseñador en la vida es real y no solo aparente. ¿Se basa en creencias o condiciones religiosas? No. ¿En qué se basa entonces? Se basa en pruebas empíricas y físicas que podemos observar en la naturaleza, además de unas conclusiones lógicas. ¿A qué se refiere cuando usa la palabra diseño? Está explicado en mi libro, La Caja Negra de Darwin. En esta cita del capítulo 9 encontramos una corta descripción del término ¿Qué es el diseño? El diseño es una distribución determinada de las partes del todo con una finalidad. Cuando nos damos cuenta de que las partes se han distribuido para cumplir con un propósito, lo llamamos diseño. Parte de la estrategia de la defensa era enseñarle al juez ejemplos de sistemas biológicos que ellos consideraban demasiado complejos para haber evolucionado por selección natural y por lo tanto creían que habían sido producto de un diseñador. ¿Podría darnos un ejemplo bioquímico de diseño, Dr. Bici? Sí, está en la siguiente diapositiva. Creo que el mejor y más llamativo ejemplo del diseño inteligente es el llamado flagelo bacteriano. Aquí vemos un esquema sacado de un libro de texto muy común en las universidades del país. El flagelo bacteriano es literalmente el motor que las bacterias usan para nadar. Para cumplir esa función disponen de una serie de partes que reciben la orden. Esta parte de aquí, llamada el filamento, es el propulsor. El motor es rotatorio. La mayoría de la gente a quien le explican su función entiende que estas partes reciben una orden con una finalidad y eso indica el diseño. Bajo el microscopio parece que las bacterias propulsadas por el flagelo hagan acrobacias. Dan vueltas y giran en espiral gracias a ese filamento en forma de látigo. El propulsor recibe la fuerza de un motor diminuto que forma parte de una estructura compleja compuesta por 40 tipos de proteínas. El flagelo bacteriano tiene un aspecto parecido a la descripción que Julio Verne hacía del futuro. Tiene una apariencia mecánica con engranajes y colas que se mueven. Y según Vigie, si falta alguno de los elementos del sistema, el motor no funciona. Vigie dice que estos sistemas son complejidades irreducibles, un término acuñado por él. Y afirma que no pueden haberse desarrollado de manera natural. Hay ciertos aspectos de la vida, organismos, órganos e incluso células que solo pueden haber aparecido como unidad. En otras palabras, no pueden haberse formado por la combinación de unas partes ni en millones y millones de años. Deben haberse creado como un todo, juntos como unidad, porque su composición funciona muy bien y si quitamos una parte, dejan de actuar. ¿Hay otros científicos que certifican el diseño del flagelo? Sí. Por favor, ¿pueden pasar a la siguiente? En 1998, un hombre llamado David de Rozier escribió un artículo para la revista Cell, una publicación de gran prestigio titulado La vuelta de la tuerca, el motor del flagelo bacteriano. El autor es un profesor de biología de la Universidad de Brandeis en Massachusetts que ha dedicado la mayor parte de su carrera al motor del flagelo bacteriano. En el artículo afirma, cita textual, el flagelo parece un diseño humano más que el de otros motores. El mismo de Rozier reconoce que la estructura del flagelo parece un diseño. Dije que esta maquinaria parece diseñada por un humano. Pero eso no quiere decir que estuviera diseñado, que fuera un producto del diseño inteligente. De hecho, tiene unos rasgos que nos hacen pensar que es producto de la evolución. Con un microscopio electrónico, de Rozier consigue unas imágenes tan espectrales como estas que nos muestran las entrañas de lo que ha sido denominado como el motor más eficiente del mundo. Este es el eje impulsor, el que transmite la fuerza de torsión generada por el motor. Así gira el propulsor que ayuda a la célula bacteriana a desplazarse en el fluido. Michael Behe afirma que el flagelo no puede haber evolucionado ya que sus partes no tienen una función concreta y la selección natural no puede actuar hasta que estén todos unidos. Pero las pruebas que refutan la complejidad irreducible provienen de una pequeña jeringuilla que inyecta veneno y que se encuentra en las bacterias más desagradables. Esta estructura se encuentra, por ejemplo, en la bacteria Yersinia pestis, la que provoca la peste bubónica. observad las similitudes. Esta estructura no rota, pero tiene que estirar esta parte, equivalente a la varilla que actúa como eje del motor. Debe alargarla porque necesita este canal, una especie de jeringuilla. Así, los factores virulentos producidos en su interior en este punto pueden ser exportados y empujados hasta el agujero para sacarlos a través de esta especie de aguja larga hasta alcanzar una célula de vuestro cuerpo o del mío para crear el caos. Y parece que las dos estructuras guardan similitudes por una razón. La jeringa de la derecha está compuesta por un subconjunto del mismo tipo de proteínas que encontramos en la base del flagelo de la izquierda. Aunque a la jeringuilla le faltan las proteínas que encontramos en el motor, motivo por el que no rota, es perfectamente eficiente para transmitir enfermedades. Si pensamos en el significado de complejidad irreducible, nos damos cuenta de que sugiere que si quitamos alguna de estas proteínas la estructura no funciona. Aquí vemos a una a la que le faltan varias de las proteínas que vemos en la otra, pero sigue funcionando. es un orgánulo competente, absolutamente viable. La conclusión es que esta estructura no es de una complejidad irreducible. Para recalcar el argumento de De Rossier, Miller llegó al juzgado e hizo una declaración insólita. para ejemplificar el significado de complejidad irreducible, los defensores del diseño inteligente suelen referirse a un elemento de la vida cotidiana, la ratonera. Esta tiene cinco partes, la base, el fiador, el muelle, el martillo que hace el trabajo sucio y el portacebo. Si falta alguna de las partes, la ratonera no funciona. pero recordemos la noción básica de la complejidad irreducible, que la estructura no sirve para nada si las partes no están en su lugar. Eso no es cierto. Os pondré un ejemplo. Aquí tenemos una ratonera a la que le hemos quitado dos de las cinco partes. Sigo teniendo la base, el muelle y el martillo. No podemos cazar ratones con ella, no es una ratonera útil, pero parece que, aunque le faltan partes, sirve como aguja de corbata aunque sea poco adecuada y elegante. Cuando observamos los típicos ejemplos de la complejidad irreducible, como el flagelo bacteriano, que sería el ejemplo perfecto, nos topamos con el equivalente molecular de mi aguja de corbata. Vemos que faltan partes de la maquinaria, dos, tres, cuatro, veinte, pero siguen cumpliendo con un cometido que puede ser determinado por la evolución. Ahí es donde falla el argumento. Pero Vigie declaró que los organismos microscópicos no son los únicos completamente irreducibles. Dijo que la evolución no explica cómo nuestra red de órganos y células nos defiende de las enfermedades. ¿La teoría de la evolución y en concreto la selección natural ha explicado la existencia de aparatos de defensa como el sistema inmune? No. ¿Y eso es un problema? Por supuesto. Aunque otros científicos que creen que la teoría darwinista es cierta no parecen ver los problemas que presentan. Podría destacar el segundo párrafo de La caza negra de Darwin en la página 138. Usted dice podemos mirar hacia arriba o hacia abajo en libros y periódicos pero el resultado es el mismo. La bibliografía científica no tiene respuestas para el origen del sistema inmune. Y en contexto significa que la bibliografía científica no tiene respuestas comprobadas y detalladas sobre la aparición del sistema inmune como resultado de mutaciones y de la selección natural. ¿Puedo acercarme, señoría? Adelante. Me acerqué al banco del testimonio y le puse delante una pila de 60 artículos capítulos de libros y libros que ofrecían todo tipo de explicaciones sofisticadas sobre la evolución del sistema inmune. Le desafía a que respondiera teniendo en cuenta las afirmaciones que había hecho. Estos trabajos contradicen su afirmación de que la bibliografía científica no tiene respuestas sobre el origen del sistema inmune de los vertebrados. No, claro que no. Mi respuesta, mi argumento es que la bibliografía no presenta explicaciones rigurosas sobre el origen mutacional por selección natural de sistemas bioquímicos complejos. Estos artículos no tratan el tema. le contestó ¿ha leído este libro Dr. Vigie? Y se los fue apilando delante de él. Llegó un punto en que Vigie se había quedado enano comparado con la pila de bibliografía científica sobre el origen del sistema inmune. Durante varios años todos estos científicos tan aplicados han publicado artículos y libros, capítulos, libros enteros dedicados a la evolución del sistema inmune en los vertebrados. Pero parece que ninguno le convence. Es una trampa típica de abogado. ¿Vigie podía leer todos esos libros antes de responder? Era tan teatral. Señor Rothschild, ¿no quiere llevarse los libros? Pesan. La defensa disponía de tres declarantes expertos en la materia y el último día el último declarante habló ante el tribunal sobre una criatura que ahora ya era conocida por todos. Soy el doctor Scott Aminick, profesor asociado de microbiología en la Universidad de Idaho. ¿Podría darnos un ejemplo de diseño a nivel molecular? Esto es un flagelo bacteriano. Es el sistema sobre el que trabajo. Ya lo hemos visto. Lo sé. Le ampliarán los comentarios, señoría. Me siento como el quinto esposo de Sasa Gabor. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo conseguir que sea emocionante. Lo intentaré. Está usted especializado en la investigación del flagelo, ¿correcto? Así es. Y ha realizado experimentos con él. Sí. Y ha escrito artículos revisados sobre el tema. Sí. Una de las quejas más habituales que también han formulado los representantes de los demandantes es que el diseño inteligente no puede demostrarse. No es falsificable. ¿Está de acuerdo? No, en absoluto. Citaré a Mike Behe. El diseño inteligente está abierto a la refutación experimental directa. Para falsificar estas afirmaciones, los científicos pueden meterse en el laboratorio, colocar las bacterias sin flagelo bajo presión selectiva para comprobar la movilidad, por ejemplo, y dejar pasar 10.000 generaciones. Luego deben comprobar si se ha creado un flagelo u otro sistema igual de complejo. Si eso sucediera, todas mis afirmaciones quedarían refutadas. ¿Es un experimento que usted llevaría a cabo? Lo he pensado y me siento tentado. No creo que funcionase, pero eso es por mis prejuicios. Así que afirma que el diseño inteligente puede probarse. Eso es. El diseño inteligente, según usted, no se ha comprobado porque ni usted ni el señor Behe han llevado a cabo el experimento que sugieren por día confirmarlo. Dele la vuelta y mírelo desde la perspectiva de los rasgos evolutivos. ¿Se han comprobado? ¿Entiende lo que le digo, Steve? Quiero decir que es un problema presente en los dos bandos. Mientras los bandos seguían la batalla en los juzgados, el choque entre el diseño inteligente y la evolución causaba estragos en Dover. Lori Levo, reportera del periódico local, estuvo presente en todas las jornadas de las declaraciones y el conflicto empezó a separarla de su padre. Creía que Dios tenía que estar presente en la clase de ciencias. No creía en la ciencia. Estaba preocupado por mí. Porque creía en la evolución. Llegó a decirme, ¿crees que venimos de los monos? En ese momento yo estaba muy quemada por el juicio. No tuve la paciencia que debería haber tenido. Y le contesté, sí, creo en la evolución, papá. Nos peleábamos todas las mañanas. Si crees en el cielo y el infierno y en que debes salvarte, no te importa nada más. Ni la primera enmienda, ni la ciencia, ni el debate racional. Todo lo que te interesa es que te volverás a reunir con tus seres queridos. Enseñar el concepto tradicional de la evolución darwiniana, de que el hombre desciende de formas de vida inferiores, es recibir una bofetada para mí. Quita toda la dignidad de la vida humana. Lo que le da la dignidad al hombre es saber que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él es el creador y creó el mundo con unas intenciones, valiéndose del diseño. Me preocupa que el sistema educativo adoctrine a nuestros chicos para que tengan un concepto distinto sobre la humanidad. Nunca he escondido que soy católico romano. Una larga tradición de estudios de la Iglesia católica afirma que la verdad es única y que la ciencia y la religión deberían vivir en armonía. Pero eso no convierte la fe en una propuesta científica. Creo, como muchos creyentes, que tanto la fe como la razón son regalos de Dios y que, si Dios existe, la fe y la razón deberían complementarse en lugar de mantener un conflicto. Durante el juicio, el juez Jones nunca dejó entrever su opinión sobre si el diseño inteligente era ciencia o no. Pero la ciencia no era el único tema que se trataba en el tribunal. El punto álgido del juicio era la resolución sobre un tema que emergía de una cuestión distinta. El comité escolar tenía motivos religiosos para introducir el diseño inteligente en las clases. Si fuera así, sería una violación de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cláusula de la separación que ordena la separación Estado-Iglesia. Para imponernos, debíamos demostrar que el comité había intentado promocionar la religión o que su política tenía como finalidad la promoción de la religión. Tenía que ser el objetivo o la consecuencia, una de las dos. La cláusula de la separación dice que el Congreso no puede aprobar leyes que promuevan una religión concreta. Y eso se aplica a todas las acciones del Estado. En este caso, las acciones de un comité escolar. Pero, ¿qué pruebas había de que la religión era la motivación del comité escolar? Unos meses antes del juicio, cuando Berta Spahr había abierto las cajas del donante anónimo que contenía las copias de sobre los pandas y las personas, encontró una pista. La administración me pidió que abriera las cajas, contara los libros, los sellara y numerara. En el fondo de una caja encontré un catálogo. Lo abrí para ver qué decía sobre el libro y en la parte superior vi que estaba clasificado como creacionismo. Sería una buena prueba para nosotros si las cosas se empeoraban. Esta información fue traspasada al Centro Nacional de Educación Científica. Este organismo ayudaba a los abogados que trabajaban para mantener el diseño inteligente lejos de las aulas del Instituto de Dover. Nick Muskie decidió investigar el libro sobre los pandas y las personas porque sabía que sería importante para el caso. Cuando se presentó el caso al juzgado y el libro de los pandas pasó a ser parte de la política quedó claro que el texto sería representativo del diseño inteligente. La historia del libro fue ganando importancia. Los argumentos que se grimía fueron centrales. Nosotros nos preparamos para diseccionar sus ideas y prepararlas para el caso. Muskie examinó minuciosamente el texto y pasó muchas horas indagando en Internet cualquier detalle relacionado con su historia. Un día mientras revolvía los archivos del centro se topó con un periódico de un estudiante creacionista de 1981. En la parte inferior de la portada vio un artículo con un título que decía Proyectado libro imparcial sobre biología. En ese artículo se decía que un hombre llamado Charles Taxton actualmente uno de los miembros del Discovery Institute trabajaba en un libro que presentaría las teorías de la evolución y de la creación. El editor académico era Charles Taxton editor del libro de los pandas. El artículo se refería claramente al libro en cuestión. Lo más interesante es que afirmaba que el libro era sobre la teoría de la evolución y la de la creación en lugar de hablar del diseño inteligente. Si podían demostrar que el libro de los pandas se había presentado como un libro creacionista podrían argumentar que el diseño inteligente era otro envase para el mismo producto es decir inherentemente religioso. Maskey le envió esta información por correo electrónico a Rothschild quien envió una citación legal al editor del libro a quien le solicitó todos los borradores. En pocos meses recibieron dos cajas llenas de material. Los abogados se los enviaron a Barbara Forrest una escritora y profesora de filosofía que lleva años estudiando el diseño inteligente. Participaría en el juicio como testigo. Dios mío esas dos cajas contenían unos 7000 folios y tuve que sentarme ante todos esos documentos e irlos ojeando. Eso es lo que hice día y noche. Su gran esfuerzo fue recompensado. Enterrados entre los documentos había dos borradores de los pandas que hablaban sobre el caso de Edward G. Aguilar en 1987 en el que la Corte Suprema consideró inconstitucional que se enseñara el creacionismo en la clase de ciencias. Uno de los borradores se escribió antes del caso y el otro fue revisado posteriormente. En el borrador de 1987 la anterior al caso la definición de creación es la siguiente. La creación significa que distintas formas de vida aparecieron repentinamente con sus rasgos distintivos intactos gracias a la autoría de un creador inteligente. Los peces tenían aletas y escamas, los pájaros plumas, picos y alas, etc. La misma definición en el segundo borrador dice diseño inteligente significa que distintas formas de vida aparecieron repentinamente con sus rasgos distintivos intactos gracias a un agente inteligente. Los peces tenían aletas y escamas, los pájaros plumas, picos y alas, etc. Es la misma definición. En la primera aparecen términos propios del creacionismo y en la segunda son términos del diseño inteligente. Todos decían que el diseño inteligente era una nueva etiqueta para el creacionismo, pero no habríamos soñado en encontrarlo por escrito para poder presentarlo como prueba en un juicio. Y se convirtió en la mejor prueba de la que disponíamos en el juicio. El testimonio de Barbara Forrest representaría un argumento definitivo que justificaba que el comité estaba mezclando la religión en la clase de ciencias. Y al comparar las versiones de sobre los pandas y las personas, se dio cuenta de que los autores habían hecho las revisiones a toda prisa. Al corregir el manuscrito, no cambiaron todas las palabras completamente. He encontrado la palabra creacionistas. Y en lugar de sustituir toda la palabra hicieron algo así. El resultado es defensores del diseño con la C delante y el final istas de la palabra creacionistas. Así que el término de la transición quedó como defensoristas del C diseño. Ahora todos lo llaman el eslabón perdido entre el creacionismo y el diseño inteligente. Tenemos el fósil transicional de la evolución de esa palabra. En su declaración Barbara Forrest no se centró exclusivamente en el linaje creacionista de los pandas. Citó una entrevista en una revista cristiana dejando que uno de los líderes del diseño inteligente Paul Nelson hablara por sí mismo. La pregunta era ¿el diseño inteligente es solo una crítica de la teoría de la evolución o tiene más que ofrecer? ¿Brinda las respuestas que la humanidad necesita? Y esta es la respuesta. Cito. Sin duda el reto más grande al que se enfrenta la comunidad científica es desarrollar una teoría completa sobre el diseño biológico. Ahora mismo no disponemos de esa teoría y eso es un problema. Sin una teoría es muy difícil saber cómo hay que dirigir la atención en una investigación. Tenemos gran cantidad de intuiciones y varias nociones como la de complejidad irreducible pero de momento no hay una teoría general del diseño biológico. Termina la cita. La prueba que aportó en el juicio ponía al descubierto la hipocresía del movimiento del diseño inteligente de manera indiscutible. Usó su propio lenguaje cosas que ellos habían dicho y hecho para demostrar que ellos mismos sabían que eso no era ciencia. A Michael Behe le preguntaron cómo definiría ciencia. Doctor Behe según su definición el diseño inteligente es una teoría científica ¿no es cierto? Sí. Si nos valemos de la misma definición la astrología también es ciencia ¿no es así? Según mi definición una teoría científica es una propuesta explicativa que se centra en datos físicos y observables y en inferencias lógicas. En la historia de la ciencia hay muchos casos que ahora creemos que son incorrectos pero que responden a esa definición. sí la astrología está entre esos casos como la teoría del éter de la propagación de la luz como tantas otras. La teoría del éter está descartada. Así es. Pero usted lo ha dicho claro según su definición en la que enmarcamos el diseño inteligente la astrología también sería ciencia. Sí, correcto. Cuando uno relativiza las normas sobre lo que es ciencia y permite la entrada de lo sobrenatural de los dioses etcétera está destruyendo lo que ha convertido a la ciencia en algo tan importante para el progreso de nuestra civilización en los últimos 500 años. Nos quedamos en la época anterior a la revolución científica. Es atarador. Con la revolución científica el trabajo de Galileo Newton y otros hizo desaparecer varias explicaciones sobrenaturales. Pero algunos creen que lo sobrenatural aún conserva un espacio. En los inicios de la genética apareció la idea del factor hereditario responsable de nuestros rasgos pero no se había identificado cuál era ese factor. eso también era sobrenatural en un principio. No podemos decir que lo sobrenatural no forma parte de la ciencia. Siempre ha estado presente y en varias ocasiones ha llevado a conclusiones muy valiosas. Parece que los evolucionistas hayan querido ignorar una parte muy importante de la historia. pero Barbara Forrest declaró que las intenciones del diseño inteligente no son puramente científicas y estaban explicadas en un documento secreto del Discovery Institute que apareció en Internet. Sus objetivos quedan claros en el documento La Cuña. Es un documento que contiene una estrategia delineada por ellos hace nueve años más o menos. en 1998. Pretenden eliminar todos los efectos de la evolución en la sociedad porque creen que son negativos. En este documento se dice que hay que cambiar completamente la cultura de Estados Unidos y devolverla a lo que ellos creen que son las verdaderas bases religiosas. Quieren que todos los aspectos de la vida estén regulados por su religión, algo que queda muy claro en el documento. Según el documento de La Cuña, Darwin no retrató a los humanos como seres morales y espirituales, sino como animales, lo que llevó a la gente a abandonar su comportamiento moral objetivo. El documento establece unos puntos muy ambiciosos para derrocar este legado. Creer que el diseño inteligente es la perspectiva dominante en la ciencia y que el diseño inteligente permee nuestra vida religiosa, cultural, moral y política. Aunque no fue redactado por Philip Johnson, el artículo La Cuña es el resultado de una política más amplia inventada por él llamada la estrategia de La Cuña. Sé que puede parecer algo siniestro y conspiratorio, pero la estrategia de La Cuña, tal como la he expuesto, es simple e inocente. cuando usamos una cuña para partir un tronco empezamos a trabajar por el lado más afilado. Mi trabajo es ser ese lado afilado, usar mis credenciales académicas y mis habilidades legales para informar de que hay algo que no funciona en la historia darwiniana. Pero no puedo dar respuesta a todas las preguntas y necesitamos más gente que conforme la parte más gruesa de La Cuña y que den respuesta a las preguntas que requieren de conocimientos científicos. Con Michael Vigie y los demás formando la parte más gruesa de La Cuña, Johnson espera que su estrategia sirva para desbancar lo que para él son los efectos negativos de un siglo y medio de teoría darwinista. Cuando la historia darwiniana fue aceptada tuvo un gran impacto cultural y si se desacreditara ese impacto se revertiría y veríamos cambios en otras direcciones. Había algo escandaloso en toda esa información que se había reunido y que había sido confirmada por otras disciplinas sobre todo por la genética y tener a otras personas negándolo basándose en argumentos que no tenían nada que ver con la verdad fue muy evidente durante el juicio mirabas al juez y pensabas ¿cómo saldrá de esta? porque estaba allí era republicano había sido elegido por Bush que ha dicho que no tiene que haber jurado que deberían enseñar las dos teorías pensabas ¿qué hará? Fueran cuáles fueran las razones del Discovery Institute del movimiento del diseño inteligente o de los autores de los pandas el juez Jones debía centrarse en los motivos del comité escolar de Dover señor Buckingham le enseñaré la prueba P145 tendrá que mirar el monitor el libro que propusieron estaba lleno de referencias a Darwin William Buckingham encabeza el comité de temarios del instituto de Dover también es miembro del comité escolar cree que debería enseñarse el creacionismo en las aulas está bien que se enseña Darwin pero tendría que contrastarse con algo más como el creacionismo esto fue en los inicios del diseño inteligente y no me acordaba de las palabras diseño inteligente no la recordaba la cámara ya estaba grabando y dije creacionismo mirando atrás pienso que tendría que haberme callado pero dije creacionismo era como un ciervo ante las luces de un coche me equivoqué de palabras es un simple error humano un lapsus linguae freudiano no lo llamaría así lo llamaría error humano pero no fue el único error de Buckingham tanto Buckingham como Monsell habían jurado en sus declaraciones que no sabían quien era el responsable del envío de los 60 ejemplares del libro de los pandas pero en cuanto Buckingham subió al estrado salió a la luz una nueva historia me puse ante la iglesia un domingo por la mañana teníamos que conseguir creo que eran 826 euros para comprar los libros y dije no os pido ni un céntimo no os digo que me deis nada en nuestra iglesia creemos en el poder de la oración y les pedí recemos para que llegue ese dinero la plegaria de Bill fue escuchada y el dinero le llegó en forma de donación de los miembros de la iglesia así que deposité el dinero en mi cuenta en la que compartimos mi mujer y yo y preparé un cheque para la persona que tenía que comprar los libros en ese momento tenía entendido que algún comerciante de la comunidad cogería el dinero y los compraría para donarlos a la escuela yo no sabía quién era pero durante el juicio Buckingham admitió que le había dado el cheque a Alan Bonsell y que el desconocido que había comprado los libros era el padre de Alan esta declaración contradecía las declaraciones juradas que tanto Alan como Bill habían hecho anteriormente mentir bajo juramento es un delito grave se ha llegado a procesar a un presidente por ello y mucha gente acaba en la cárcel por ello nos pareció que el testimonio presentaba incoherencias no puedo meterme en sus cabezas y saber hasta qué punto mienten pero sé que lo hacen hicimos preguntas que deberían haber descubierto esa información y ellos no la dieron teníamos una sensación extraña como cuando miras un programa sobre naturaleza y el león está a punto de atrapar a la gacela recuerdo haber pensado Dios mío el juez Jones matará a Bonsell no podía mirarle entonces el juez se puso rojo de ira y le dijo dígame por qué no dijo de dónde había salido el dinero para comprar el libro finalmente Bonsell ante la interrogación del juez se puso nervioso empezó a mover las manos tartamudeaba y perdió la compostura que había mantenido hasta entonces finalmente dijo fue un error nunca hubiera imaginado que acabaría en el tribunal federal cuando estaba en el comité escolar o que tendría problemas con el distrito escolar por algo así por una declaración de un minuto una declaración no les pedíamos a los profesores que se convirtieran en sacerdotes ni en pastores protestantes ni nada por el estilo solo queríamos que los niños supieran que existe esa teoría que pudieran investigar y encontrar respuestas por sí mismos el juicio concluía con los últimos alegatos tras seis semanas estos argumentos estaban tan divididos como el propio pueblo de Dover ¿qué debo tolerar? ¿una mínima usurpación de mis derechos según la primera enmienda? no lo haré creo que lo que estas personas han hecho queda claro y me parece insultante es la declaración de un ciudadano de Dover Fred Callahan que se enfrenta a la cuña que ha presionado a su comunidad en el instituto de sus hijas a través de un comité escolar antievolutivo favorable al diseño inteligente este juicio ha demostrado que el diseño inteligente es inconstitucional porque se trata de una propuesta inherentemente religiosa una forma moderna del creacionismo no es solo el producto de personas religiosas no solo tiene implicaciones religiosas es en esencia religión el juego de las mentiras debe terminar en resumen señoría sostengo respetuosamente que las pruebas presentadas por los demandantes no demuestran que el objetivo principal o la consecuencia de leer una declaración de cuatro párrafos para informar a los estudiantes sobre el diseño inteligente como explicación alternativa a la propuesta de Darwin sobre el origen de la vida o de facilitarles libros de consulta sobre el tema amenace en ningún modo la cláusula de separación de la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos bien al contrario las pruebas confirman que la política de la defensa tiene como objetivo avanzar en la teoría científica informando a los estudiantes sobre una nueva teoría que les abriría nuevas y fascinantes perspectivas hacia un nuevo paradigma científico el juez Jones dijo que pronto daría un veredicto cuatro días después del final del juicio los residentes de Dover dieron su propio veredicto con una gran participación en las elecciones al comité escolar los habitantes decidieron hacer limpieza por un margen muy estrecho los ocho puestos fueron destinados a candidatos contrarios al diseño inteligente entre ellos el demandante y ex profesor de ciencias Brian Ring entre los candidatos que obtuvieron menos votos encontramos a Alan Bonsel el juez seguía deliberando pero las elecciones del comité de Dover se convirtieron en noticia en todo el país y llegaron a provocar la ira de Pat Robinson un evangelista televisivo quiero avisar a los ciudadanos de Dover si hay una catástrofe en su zona no acudan a Dios acaban de echarlo de la ciudad aunque Robertson ya había emitido su juicio tanto Dover como el país entero tendrían que esperar un mes más para conocer el veredicto del juez el 20 de diciembre de 2005 Jones dio su opinión por correo electrónico ese día fui a trabajar y sabíamos que la resolución se haría pública antes de mediodía estuve esperando la llamada la decisión llegó a mi ordenador creo que a las 10 y 37 el columnista que tenía detrás me oía leyendo desde el principio y me decía lee el final lee el final la señora Berta Spahr llamó a la puerta e interrumpió la clase la decisión judicial de 139 páginas confirmaba que el diseño inteligente no era ciencia el juez Jones declaró que era inconstitucional enseñar diseño inteligente en las aulas porque se introducía por motivos religiosos tanto los defensores del diseño inteligente como sus partidarios asumían una premisa falsa presuponer que la teoría de la evolución es contraria a las creencias sobre la existencia de un ser superior y de la religión en general puede que la teoría de Darwin sea imperfecta pero el hecho de que ninguna otra teoría pueda dar explicaciones sobre todos sus puntos no implica que haya que impulsar una teoría alternativa basada en la religión en las clases de ciencias ni siquiera aceptar representaciones erróneas de propuestas científicas aceptadas los ciudadanos de Dover no recibían un buen servicio del comité escolar que votó por la política del diseño inteligente habló sobre la sorprendente estupidez de la decisión del comité escolar y declaró que varios de sus miembros habían mentido para protegerse y para esconder el objetivo real de la política del diseño inteligente el peso de las pruebas indicaba que había sido un patrón pensado por el comité escolar para introducir el creacionismo en las clases de ciencias el diseño inteligente era el vehículo que usaban para conseguirlo Jones le recomendó al abogado que se planteara presentar cargos por falso testimonio contra Buckingham y Bonsell por haber mentido bajo juramento y afirmaba que en el juicio fue evidente que el diseño inteligente es una visión religiosa una nueva denominación para el creacionismo y no una teoría científica en la era en la que intentamos curar el cáncer en la que intentamos prevenir las pandemias en la que se intenta que la educación científica y matemática de los Estados Unidos esté a la última introducir y enseñar mala ciencia a los estudiantes de bachillerato no tendría sentido no es positivo para nadie para ninguno de nosotros que nos beneficiamos a diario de los descubrimientos científicos quedó terminantemente prohibido enseñar el diseño inteligente dentro del temario de ciencias del distrito escolar además la administración tuvo que pagar el total de honorarios legales a los demandantes que superaban los 750.000 euros además la elección del nuevo comité escolar contrario al diseño inteligente evitaría las apelaciones después del juicio la revista Time nombró al juez Jones una de las 100 personas más influyentes del año pero no todo el mundo estaba contento con la decisión del juez en una palabra creo que es un imbécil supongo que debía estudiar para payaso en lugar de derecho o que se quedaba dormido mientras le explicaban la constitución porque su decisión no concuerda con la ley creo que debería estar en un estrado pero en el del circo es asqueroso me pone muy triste como comité trabajábamos para que el distrito escolar de Dover fuera el mejor era nuestro objetivo por lo menos el mío siempre intenté hacer que siempre intentamos que fuera el mejor ante todo hay que reconocer que fue un juicio justo lo único que me preocupa es el alcance de su opinión que creo fue más allá de lo que debía y decidió sobre temas científicos el Discovery Institute también estaba molesto poco después del veredicto publicó un libro de 123 páginas para distanciarse del caso criticando el veredicto tildándolo de activismo judicial vengativo la resolución fue más controvertida de lo que el juez Jones habría imaginado después del juicio recibió amenazas de muerte Jones y su familia tuvieron que contar con la protección de escoltas las 24 horas del día nunca habría imaginado que recibiría amenazas por un caso sobre la cláusula de separación pero eso es lo que sucedió con el caso Dover para Lori Levo la periodista del periódico local el veredicto fue agridulce su padre murió nueve días después de que el juez anunciara la resolución no lograron reconciliarse pero Lori sigue siendo una firme defensora de la evolución recientemente su familia retomó la dirección de la emisora de radio y Lori presenta un programa semanal buenas tardes vamos a escuchar a Johnny Cash I talk to Jesus everyday al final hay algo sobre lo que casi todos están de acuerdo el tema no está cerrado hemos aprendido que los que se oponen a la teoría de la evolución son fuertes y tenaces y siguen ahí hubo un momento en el que pensé que durante mi vida vería un gran avance en el tema un cambio en la comunidad científica ahora tengo una actitud realista por el contraataque que hemos recibido y creo que será un proceso mucho más largo creo que la historia nos demuestra que hay un gran desacuerdo en Estados Unidos en cuanto al tema de la evolución mi decisión no le puso un punto y final y me temo que seguirá vigente durante varias generaciones de las generaciones supongo a la evolución ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!